El campesino A la medianoche, escuchó unos gritos. Alguien había caído en la trampa. Al día siguiente, el campesino corrió a su chacra y se encontró con el culpable. Ah, con que tú has sido el ladrón de mi chacra, Cui condenado. Ya vas a ver. Mañana serás nuestro almuerzo por ladronzuelo. El campesino lo amarró a una estaca, regresó a su casa y pidió a una de sus hijas que hirviera agua para pelar al Cui. Mmm, qué rico. Voy a comer Cuicito con papas. El Cui, amarrado a la estaca, forcejeaba, mordía inútilmente la soca y hasta que se dio por vencido a su cruel destino. De repente, apareció un zorro que le preguntó. ¿Qué te sucedió, compadrito? El campesino me tiene amarrado y quiere que me case con una de sus hijas hasta que aprenda a comer la gallina, porque esta familia solo come gallinas. Compadre, a ti te encantan las gallinas. ¿Por qué no me desatas y te pones en mi lugar? Así comerás carne de gallina todos los días, accediendo a casarte con una de sus hijas. El zorro, muy contento y agradecido, desató al Cui y se amarró en su lugar. Al día siguiente, al llegar el campesino en su chacra, con un cuchillo en la mano, muy grande fue su sorpresa cuando vio a un zorro amarado. Qué raro. Ayer eras un Cui y ahora eres un zorro. Fue ahí que el campesino agarró a latigazos al zorro, hasta que el pobre gritó con todas sus fuerzas. ¡Au! ¡Au! ¡Sí me cazaré, sí grito! ¡Sí me cazaré! ¿Qué carajo habla zorro? ¿Por qué gritas esas palabras? El zorro le explicó todas las mentiras del Cui. El dueño se puso a reír y después lo soltó, un tanto arrepentido de haber descargado su ira con el zorro. Desde ese día, el zorro comenzó a buscar al Cui, porque quería cobrarse la revancha de todos los latigazos que recibió. Un día, se topó con él y pensó que había llegado la hora de la venganza. El Cui, viendo que ya no podía huir, se puso a empujar una enorme roca, y el zorro se le acercó para cumplir su cometido. Pero, el Cui reaccionó. ¡Papadre zorro! ¡A tiempo has venido! ¡Tienes que ayudarme a sostener esa roca! ¡La tierra se va a voltear y esta roca puede apastarnos a todos! Al comienzo, el zorro dudaba, pero la cara de asustado que ponía el Cui, terminó por convencerlo. Y empezó a ayudarlo, es decir, a sostener la gigantesca roca. Después de un rato, el Cui le dijo. ¡Papadre! ¡Mientras tú empujas, yo voy a buscar una piedra grande, un palo para acuñar esa roca! Pasó un día, dos días, y el Cui no volvía con la cuña para sostener la piedra. El zorro ya no podía más. ¡Soltaré la roca, aunque me mate! Pensó. Dio un salto hacia atrás. Pero la roca ni se movió. ¡Maldito Cui! ¡Otra vez me he engañado! ¡Pero esta será la última! ¡Porque lo voy a matar! Una noche, en que estaba en busca de comida, se encontró al Cui, en el borde de un pozo de agua. El Cui, al verlo, comenzó a lloriquear. ¡Qué mala suerte tiene, compadre! Que te estaba llevando un peso grande, pero se ha caído en este pozo. El zorro se asomó, y vio en el agujero el reflejo de la luna llena. ¡Eso es el peso! ¡Tenemos que sacarlo! Vamos a hacer esto, compadre. Usted entra cabeza abajo, y yo le sujeto de los pies. Y lo hicieron por un buen rato. El Cui, agarrando, lo dijo. ¡Usted es muy pesado, compadre! ¡Ya casi no puedo aguantar! Dicho esto, lo soltó. El pobre zorro, gritando de cabeza, cayó en el pozo. Y así cuentan que el inocente zorro murió ahogado. Recuerda, si eres como el zorro, y siempre crees lo que te dicen, aunque te hayan hecho mucho daño, ya no es la culpa de la gente, como tampoco lo del Cui, si su manía se le engaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!